Hola a todos queridos docentes, espero que sus actividades diarias sea un éxito total para usted y para la comunidad educativa. En esta ocasión les voy a indicar cómo realizar el promedio de cada uno de los insumos en los parciales. Sencillamente tenemos este, solamente señalamos en este caso toda la columna, clic derecho, ponemos eliminar. Esto es cuando usted ya ha tenido notas como en mi caso, para no pasar al nuevo modelo que nos ha enviado el señor vicerrector. De la misma forma el promedio del segundo, señalamos desde acá arriba, clic derecho, eliminar. Y asimismo hacemos con la última que es del insumo 3. Cuando hayamos eliminado todos, el promedio del primer parcial consta como un referente mal estructurado. Entonces ponemos lo siguiente, igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis, señalamos desde el inicio todos los, las celdas que vamos a promediar, en este caso sería hasta allí, cerramos paréntesis, damos un enter y nos ha salido el nuevo promedio. De aquí cuando vemos cruz, solamente arrastramos. Y ya tenemos el promedio sin pasar al nuevo modelo que nos han proporcionado. Eso es todo, espero que les sirva y así con cada uno de los parciales lo pueden realizar. Hasta pronto.